¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love, Logik, Revenge? ¿Comenzará de nuevo el amor de Ozan y Esra? ¿Esra le dirá a Cinar lo que pasó? ¿Sagla despedirá a Esra cuando se entere del incidente del restaurante? Todo y más en nuestro video ahora. Si quieres que el amor de Ozan y Esra comience antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Ozan y Esra parecen discutir cada vez que están solos. Pero ambos no están vacíos el uno contra el otro. Especialmente el objetivo de Esra es poner celoso a Ozan y hacer que lo acepte. Ozan intenta maltratar a Esra cada vez para no mostrarlo. Sin embargo, al hacer un gesto después de estos comportamientos, deja en claro que está pensando en ella interiormente. Ozan no puede soportar el hecho de que Esnar se esté acercando a Esra. Cuando Ozan los ve juntos, se enoja de celos y quiere intervenir de inmediato, pero no quiere que Esnar sepa nada. Por eso tiene que mantenerse alejado. Cuanto más tiempo permanece alejado, más se apega a Esra. Podemos entender que Ozan se acercó más a Esra, especialmente cuando le dijo a Musa, ¿Estoy tratando a Esra demasiado mal? Los muros de Ozan tardarán más en derrumbarse. Por lo tanto, no será posible que comience una historia de amor entre Ozan y Esra en este momento. Especialmente la comprensión de Esnar de estas discusiones entre ellos empujó a Esra y Ozan a un rincón. Y aceptará todo lo que ella diga. Creo que esta situación parece solo lastimar a Asnar y Sarla. Por otro lado, se enteró de que la dueña del restaurante Sarla Menex es la madre de Esra. Por supuesto, esto no le gustó en absoluto. Inmediatamente le preguntará a Esra por qué hizo esto. Ozan le había advertido a Esra que le dijera a la compañía que el restaurante era de ellos. Sin embargo, si alguien se queja antes de que Esra le cuente esta situación, Esra se encontrará en una situación difícil. Es probable que la denuncia sea obra de la señora Z.U.Condiresis MR.U.Condiresis T. Sin embargo, dado que hay una queja, Sagra le pedirá a Esra que explique lo sucedido. En este caso, Snar probablemente intervendrá y contará lo que sucedió. ¿Cómo crees que Esra saldrá de esta situación? ¿Será Ozan, Sinar o alguien más quien ayudará? No olvide compartir sus puntos de vista con nosotros en la sección de comentarios. Ahora, veamos qué pasó juntos en el último episodio. Esra y Ozan están encerrados en la terraza. Mientras discuten entre ellos en cada oportunidad, comienza una profunda conversación sobre el amor entre ellos. En ese momento, Sarla llega y pregunta qué están haciendo en la terraza. Esra y Ozan no saben qué hacer y dicen lo que les viene a la mente. Sarla les cree y salen juntos del techo. Mientras todos se dispersan hacia sus casas, Esra va a Ozan y quiere aplicar el medicamento para la alergia. Aunque Ozan no quiere dejarla entrar al principio, Esra insiste y entra. Prepara una mezcla para sus alergias y le pide a Ozan que se quita la ropa para aplicarla a Ozan. Ozan se sorprende al principio. Luego se quita la camiseta. Al ver a Esra Ozan así, aunque está muy impresionada, no lo demuestra. Después de aplicar la crema en sus heridas, se levanta para irse y en ese momento Snar llama. Mientras habla con Nar, Ozan muestra que todavía está secretamente ferozo de ella. Cuando le pregunta a Esra por qué llamó, Esra dice que no todos son tan groseros como ella y que la gente siente curiosidad por los demás. Ozan, por otro lado, resiente a Esra y Esra se va y va a su casa. A la mañana siguiente, Snar y Sagla están desayunando. Mientras tanto, Sagla mira el video donde Ozan canta y se ríe. Cuando Sagla dice que Ozan es muy lindo en ese momento, Snar se da cuenta de que a Sagla le gusta a Ozan. Por la mañana, la primera tarea de los empleados de la empresa es salir y buscar una empresa que participe en la aplicación. En esto, Sra y Esra se unieron. Cuando se encuentran con Ozan mientras dejan la empresa, Ozan todavía está secretamente celoso de Esra, pero trata de no demostrarlo. Mientras sale a cenar a la empresa, Ozan conoce a Sagla. Sagla también quiere salir a cenar con Ozan. Esta vez, Ozan no rechaza la petición de Sagla y van a comer pescado entre pan. Durante la cena, Sagla invita a Ozan a su cumpleaños el fin de semana. Ozan está de acuerdo. Mientras Esra y Esna trabajan para encontrar pequeñas empresas para la aplicación, incluyen el restaurante de la madre de Esra en la aplicación. De esta forma, el restaurante se desborda de clientes. Al ver esta situación, la madre de Ozan, ZU con direcism RU con direcism T, se enoja mucho. Inmediatamente le informa a Ozan y le pide que regrese a casa. Mientras tanto, Zahra ha venido al restaurante Menexe para ayudar a Esra. Mientras Zahra y Esra hablaban, Ozan también vino y los vio. Justo cuando quiere ir con ellos, su hermana lo llama a casa. Cuando entra a la casa, Ekko también está allí y Ozan está muy sorprendido por esta situación. Ozan pregunta sobre el estado de su madre. Sin embargo, ZU con direcism RU con direcism T, dice que será muy bueno si elimina el restaurante de Esra de la aplicación. Ozan sigue a Zahra y Esra a través de la ventana. Está loco de celos. Cuando Zahra sale del restaurante, Ozan va inmediatamente a Esra y le pregunta por qué incluyó su propio restaurante en la solicitud. Dice que el dueño de la idea es un plátano y cuando le dijo a Ferayam, no habló porque estuvo de acuerdo. Sin embargo, Ozan quiere que le diga a la compañía que es el dueño del restaurante lo antes posible. Sin embargo, las actitudes de celos de Ozan aumentan día a día. Al día siguiente, Zahra tiene una fiesta de cumpleaños. Zahra llama a Esra y le pregunta si puede ir. Esra dice que no irá y cuelga el teléfono. Mientras tanto, la madre de Esra se entera de lo sucedido. Cuando le pregunta a Esra por qué no fue, Esra dice que no tiene ropa para ponerse en la fiesta y no tiene dinero para comprar regalos. Su madre lo saca y le da dinero a Esra y le pide que vaya a esta fiesta. Cuando Ozan le pregunta a Zahra si todos van a asistir a la fiesta, Zahra dice que Esra no vendrá. Sin embargo, en ese momento, Esra llega a la fiesta con su hermoso atuendo. Tanto Zahra como Ozan están muy impresionados. Después de dar el regalo de Zahra, ella va a Zahra. Ozan no puede soportar el hecho de que Zahra y Esra estén siempre juntos mientras él está en la fiesta. Mientras Esra y Zahra están juntos, Esra le pide permiso a Zahra para ir al baño. Cuando Zahra le dice la ubicación de todos los lavabos en el interior, Esra se sorprende y le pregunta cómo lo sabe Pan bien. Zahra está muy preocupado de que se descubra que primero tiene en su propia casa. Sin embargo, pasa por alto el evento con excusas. Mientras Esra busca el fregadero dentro, Ozan llega y la lleva a un lado tirando de su brazo. Más tarde, le pide a Esra que dé cuenta de Zahra porque siempre están juntos. Aunque Esra está enojada con esta situación al principio, está muy feliz después de pensar que Ozan está celoso. Aunque Ozan afirma que no está celoso, Esra está al tanto del evento. A pesar de su insistencia, Ozan no acepta y en ese momento Zahra grita. No saben qué hacer y en ese momento se meten juntas en el armario. Ozan se pone muy mal cuando separan demasiado cerca el uno del otro en el armario. Sin embargo, todavía no quiere aceptar nada. Cuando salen, se encuentran en la misma mesa gracias a Zahra. Esra comienza a beber. Ozan, por otro lado, advierte a Esra que no beba alcohol, pero desafortunadamente Esra no escucha. En ese momento, comienza a sonar música lentamente y Zahra bailan. Al ver esto, Ozan se vuelve loco de celos y justo cuando se va, Zahra se pone frente a él y quiere bailar. La bardo acepta y empiezan a bailar. Mientras tanto, Esra está celosa de Ozan. Cuando se habla de la ex esposa de Ozan más tarde en la fiesta, Esra no puede soportarlo. Todavía sigue bebiendo. Se vuelve hacia Ozan en público con el efecto de su alcohol y dice que ha sido injusto con su ex esposa. Sin embargo, Ozan no acepta. Ante esto, Esra se levanta enojada. Cuando Zahra lo sigue, Esra descarga su ira sobre Ozan de parte de Zahra. Deja la fiesta y comienza a caminar. Posteriormente, Ozan abandonó la fiesta. Ve a Esra en el camino y lo lleva al auto para dejarlo en casa. Están discutiendo de nuevo en el coche. En ese momento, Esra comienza a dormir sobre el hombro de Ozan debido al efecto de su alcohol. En este caso, dijo que no podía entregárselo a su madre y lo llevó a su propia casa. Esra delira constantemente mientras duerme. Cuando se va a la cama, toma la mano de Ozan y le pide que no se vaya. Después de esperar un rato con Esra, Ozan se levanta. Por la mañana, Esra se despierta y se da cuenta de que no está en su propia casa. Cuando se levantan, comienzan a discutir con Ozan de nuevo como de costumbre. Se da cuenta de que no está en casa en ese momento y que su madre se dará cuenta. Cuando su madre llama, no puede comunicarse con Esra y llama a Zeyno. Cuando Zeyno se da cuenta del incidente, dice que Esra la llamará cuando descubra que está en la ducha y despide a Menexiam. Pensando que Esra está con Ozan, Zeyno llama a Ozan y le cuenta a Esra sobre la situación. Esra llama a su madre y le dice que está bien. Mientras Esra cuelga, continúa discutiendo con Ozan. A pesar de que ambos niegan las cosas que se hicieron el uno al otro, ambos todavía se aman. Mientras hablaban, Musa entra de repente y ve a Esra y Ozan juntos. Esra está muy preocupade cuando no se da cuenta de que Musa lo sabe todo. Sin embargo, Ozan dice que es el mejor amigo de Musa y que lo sabe todo. Esto agrada mucho a Esra y enfurece a Ozan diciendo, ¿les estás contando a tus amigos sobre mí? Sin embargo, a pesar de que Ozan niega sus celos por dentro, no puede evitar pensar en Esra. Lo primero en la mañana fue conseguirle a Esra un vestido para que lo usara durante el día. Ozan le pide a Esra que se vista inmediatamente y se vaya sin ser visto por nadie y sale de la casa. Esra inmediatamente mira su vestido y le gusta mucho. Mientras Ozan y Musa hablan de negocios, Musa no puede soportarlo y le pregunta si llamará a la tía de Esra ahora. Ozan se enoja primero y dice que no existe tal cosa. Luego, se vuelve hacia Musa y le pregunta, ¿estoy siendo demasiado duro con Esra? Aunque espera que Moisés se ponga de su lado, la respuesta de Moisés es la opuesta. Afirma que ha tratado muy mal a Esra desde que consiguió el trabajo. En ese momento, llega una llamada telefónica a la empresa. La persona que habló por teléfono dijo que alguien fue envenenado en el restaurante Menexe y que el restaurante era el propio restaurante de Esra. Feraye transmite inmediatamente esta situación a Sadla. Sadla dice que esta situación es muy grave e inaceptable, y que Esra no hará tal cosa. En ese momento, Esra se incorpora a la empresa. Al darse cuenta de su actitud reacia cuando vio a Znar, Esra le pregunta qué pasó. Aunque Znar dice que no pasa nada, Esra comprende la situación y se disculpa con Znar. Justo en este momento, Ozan pasa y es testigo de su conversación. Sin embargo, Znar se dio cuenta de que cuando Ozan y Esra se juntaron, Ozan a Esra se enojaron mucho. Cuando le pregunta a Esra por qué es así, Esra se congela y no puede decir nada. Al mismo tiempo, permaneció en Ozan, observándolos. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuidate. Adiós, adiós.